Con el contador Hugo Aranda vamos a hablar de los últimos días de inscripción en las distintas carreras que ofrece el Instituto Superior Nuevo Siglo. Estamos recibiendo las inscripciones para el ciclo electivo 2014. En toda nuestra oferta educativa tenemos las tecnicaturas superiores en comunicación gráfica y audiovisual, en la modalidad presencial, en la modalidad semipresencial, relaciones públicas y humanas, operador en psicología, y también tenemos las tecnicaturas en administración de empresas y en marketing, en la modalidad presencial y semipresencial. Y también en nuestra modalidad presencial, diseño de indumentaria y producción de indumentaria. ¿Qué duración de cada una de estas tecnicaturas? Las tecnicaturas oscilan entre 3 años y 3 años y un cuatrimestre, depende de la carrera. ¿Y se pueden articular con qué? Tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Quilmes y con la Universidad Nacional de San Martín para continuar las licenciaturas correspondientes a cada una de las áreas. ¿Por qué estudiar una carrera en el Instituto Superior Nuevo Siglo? Bueno, principalmente porque permanentemente los docentes estamos actualizados e incorporando nuevos conceptos, nuevas estrategias, nuevas técnicas. Y en lo personal que me compete el área de administración y marketing, yo estoy como mi función es de director de carrera de estas disciplinas, permanentemente estamos actualizándonos, sobre todo en dos áreas que son muy importantes para la vida actual. En la administración, orientado no solamente a las empresas, sino a las organizaciones sin fines de lucro. Y en el área de marketing, muy indispensable para cualquier tipo de organización, en la que también incorporamos capacitaciones en las TIC aplicadas justamente a esta disciplina que tiene mucha demanda en este momento en el mercado. ¿Inserción laboral es prácticamente ligera? Sí, totalmente, porque justamente uno de los conceptos que tenemos en cuenta en la institución es analizar y evaluar la demanda del mercado y en función a eso incorporar los conceptos y capacitar tanto a los docentes como a nuestros alumnos. ¿Aprovechan entonces estos últimos días de inscripción? Nuestros últimos días de inscripción, las clases comienzan para primer año el 18, 19 de marzo, para el resto el 25 de marzo, así que bueno, quedan pocas vacantes, así que bueno, son los últimos días como para aprovechar estas ofertas. ¡Suscríbete al canal!